¡Celeste! ¿A dónde se mete esta muchacha? ¡Mi amor! ¡Mis papás! ¡Celeste, hija! Tú la consientes demasiado y mira lo que causas ¡Ella necesita mano dura! ¡Celeste! Mi amor, mi amor, son mis papás Ay, perdóname, perdóname por dejarte así Bueno, te prometo que voy a volver por ti, ¿sí? No te molestes conmigo, ¿ok? Te amo mucho Y bueno, me tengo que ir No hagas ningún ruido porque, ya sabes Todavía no es momento de que lo sepan todo, ¿sí? Sí, eso, eso Listo No te muevas Te juro que voy a volver por ti, te lo juro Te amo, te amo ¡Celeste! ¿Se puede saber qué les pasa? ¿Por qué me hablan en ese tono? Celeste, ¿qué haces vestida así? Tienes que estar con botas ayudándonos Recuerda que aquí todos tenemos que apoyar No quiero saber que estás con otro hombre, Celeste Aún no es tiempo Celeste, por favor, obedece a tu padre Tal vez él tiene razón ¿Dónde estabas? Estábamos que te buscaba Miren, simplemente Simplemente fui Fui a dar una vuelta Nada más Necesitaba despejarme Además Ya les he dicho Dejen de meterse en mi vida Yo ya no soy una niña Y puedo hacer conmigo Lo que se me dé la gana Solo eso me faltaba Mira, Celeste Si no haces lo que nosotros decimos Te vas a arrepentir No sabes de lo que soy capaz Y me conoces, Celeste ¡Me conoces! Pues ya se los dije Dejen de meterse de una vez Porque no tengo tiempo De seguirlos aguantando Yo ya no soy una niña Vuelvo y se los repito O si no Me voy a ir de la casa Y seguro eso es lo que no quieren Ya, apártense de mi camino de una vez ¡Hija! ¡Hija, por favor! Eso Hija Hijita ¿Será que podemos hablar un momento? No tenemos nada de qué hablar Pero te escucho Ay, hija mía Mira, yo sé que Últimamente estamos alejadas No sé si recuerdas Antes nos llevábamos tan bien Últimamente te noto rara Me gustaría saber Si estás conociendo a alguien O estás saliendo con alguien ¿Sabes por qué Antes nos llevábamos tan bien Y teníamos tanta comunicación? Porque no se la pasaban ahí Metiéndose en mi vida Todo el tiempo ¿No se dan cuenta Que eso me cansa? Hija, pero por favor Entiéndeme Nosotros somos tus padres Y solo queremos Lo mejor para ti ¿Entender qué, mamá? Que se la pasan ahí Todo el tiempo Preguntándome una cosa Otra cosa Ya no aguanto más Ya no soy una niña Deberían comprenderlo Dime la verdad ¿Estás saliendo con alguien? Pues sí Sí, mamá Estoy saliendo con alguien ¿Qué estás hablando? ¿Qué son esos disparates, carajo? ¿Qué te está pasando? ¿Cuántas veces te he dicho que No tienes que estar con nadie? ¡Respetar al hombre Que se fue de tu vida! Conocí a alguien No tienen idea Lo enamorada que estoy Y lo feliz que me hace Y si ustedes se oponen Pues qué pena Celeste, aún no es tiempo Pues hagan lo que se les dé la gana Mi amor Hola, ya estoy aquí Te extrañé muchísimo Aunque, ¿sabes? Me siento muy triste Es padres no aceptan nuestro amor Ya no sé qué hacer Yo creo que deberíamos escaparnos Sí, formar una vida juntos Pero, ¿por qué no me dices nada? Estás molesto, ¿verdad? Porque te dejé aquí solo Quizá yo Yo debería pasar más tiempo junto a ti ¡Pero dime algo! ¡Ash! Ay, ya sé Tú te imaginaste que yo estaba triste Entonces me compraste un obsequio, ¿verdad? Porque algo traes en el bolsillo Ay, ¿que cierro los ojos? ¿En serio? Sí, sí, a ver Memor, date prisa Ay, mi vida, por favor Mueve que muero por saber qué es Ya, ya ¡Ay, qué emoción! Ay, mi vida ¡Claro, claro que sí! Muero por casarme contigo Está hermoso Te debí haber costado carísimo A ver A ver ¡Ay! Se ve espectacular, ¿cierto? Bueno, mi amor Tenemos que reunirnos con mis padres Contarles todo lo nuestro Y no se van a poder oponer Porque nos vamos a casar Bien ¿Ahora? Ahora hay que Hay que irnos a A buscarte un traje Sí, para que te veas así Guapo y elegante ¡Anda! Vamos, vamos, vamos Ay, mi amor Te ves guapísimo ¿Se puede saber ¿Qué nos estás viendo? No, nada, señorita Pero Se me hace muy extraño Que usted pase por aquí Con ese maniquí ¿Con un maniquí? Ay, ¿cómo te atreves? No le hables así a mi esposo Claro La gente como tú Que se cree la gran cosa, ¿verdad? ¿Su esposo? De verdad que usted está mal de la cabeza, señorita Y qué maniquí para tan feo Ay, no, 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 mi amor No, 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 olvida todo lo que ese hombre está diciendo Recuerda Recuerda que no te puedes manchar las manitos Días antes de nuestra boda Mira, mejor vámonos Vámonos y tranquilízate ya Ya sé cómo eres Ahí te ves Vámonos 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 Está, man, está pero Muy mal, muy mal de la cabeza Entiendo la insistencia de que Quiere hablar con nosotros Solo te ruego que la escuche Esa es nuestra hija Skip Qué bueno que los encuentro juntos Sé que tuvimos una discusión hace muy poco Pero hay algo muy importante de lo que les tengo que hablar Sí, estoy conociendo a alguien Es un hombre increíble Me llena de amor todo el tiempo Es muy respetuoso Celeste, entiende No es momento de estar con alguien ¿Qué va a decir la vecindad? Lo siento Yo no acepto en esta casa a nadie Papá, basta No es momento de que te opongas a nada ¿Saben por qué? Porque me voy a casar Tranquilo, tranquilo Mira, hija, yo sé que ya no eres una niña Espero de verdad que hayas encontrado el hombre de tu vida Y que te haga feliz y sobre todo te respete ¿Qué hombre de tu vida ni ocho cuartos? ¿No ves cómo actúa? Es un irresponsable No tiene corazón ¿No te das cuenta? Escúchenme bien O aceptan mi relación O me voy de esta casa Y no van a saber de mí nunca No, hija, por favor, no digas eso Jorge, por favor No dejes que se vaya Es nuestra hija Cierra tu boca, Adeli Que por tu culpa, por tus consentimientos están las cosas como están Y tú, Celeste Dele a ese tipo que si es que es bien hombre que venga y dé la cara ¡Pero ahora! Él es mi futuro esposo ¿Verdad que está guapísimo? Celeste, te di la última oportunidad No me vengas con tus payasadas Así que llama a tu noviecito Que quiero conocerlo ahora Hija, hijita, ¿pero qué estás diciendo? Míralo bien, él solo es un maniquí ¿Un maniquí? No, 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 él es Jonathan Tenorio Es mi futuro esposo Es un empresario muy reconocido Nelly, nuestra hija necesita ayuda Celeste ¿Acaso no recuerdas que... Sufrieron un accidente Y Jonathan ya no está con nosotros, Celeste? No, no se pudo salvar Tienes que entenderlo, por favor ¿Qué? No, no No, 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 papá Eso es mentira Jonathan está aquí conmigo Míralo Mi amor No le prestes atención a lo que está diciendo Además, no sé de qué accidente me estás hablando Ya basta, Celeste Por favor No te has tomado todas las medicinas Utilizas la ropa de tu esposo Necesitas ayuda, hija Déjanos ayudarte, por favor No, 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 papá Jonathan está aquí Él nunca me abandonó, hija ¿Qué más me ha dejado sola? Hija, hijita Por favor, suélteme Y ya, déjenme en paz porque me quiero ir con él Es el amor de mi vida Creo que como padres hemos fallado Pero mi amor, desde de en adelante todo será diferente No Tienes que aceptar que ya no está con nosotros Celeste Tienes que tomar tus vitaminas, tus pastillas Nosotros te vamos a ayudar, hija de mi vida, ¿sí? Que no, papá Yo lo amo y no me pueden hacer esto No, hija No está bien lo que estás diciendo Tú necesitas ayuda profesional Para eso nos ayudas a nosotros Padres y te vamos a ayudar Ven, ven, ven con nosotros Tranquila, sí Gracias, señor Mi hija no puede estar así Creo que no hemos sido buenos padres Necesita Necesita el apoyo y comprensión de nosotros ¡Gracias!